¡Hola hermosas! En este video les voy a mostrar algunos outfits con pantalón palazo, espero que les guste. Cada vez que armes un outfit con pantalón palazo, asegúrate que el color de la blusa combine muy bien con el color del pantalón. Para que tu outfit se vea mejor, siempre mete la blusa dentro del pantalón, ya que si dejas la blusa por fuera se vería un poco raro. Para darle otro toque a tu outfit puedes agregar un cinturón. Si eres bajita, los zapatos perfectos para tu outfit son unos zapatos altos de tacón, pero si quieres sentirte más cómoda puedes optar por un par de sandalias. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido todo por hoy hermosas, si te gustó el video por favor regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Un abrazo, chao.